Bienvenidos al Char de News, un segmento en el canal en donde les traigo un resumen de algunas de las noticias más interesantes en este fascinante mundo de la tecnología. En esta ocasión les traigo tres noticias que realmente sí que están bastante interesantes y la primera de ellas, como pueden ver en el título y en la miniatura, tiene que ver con Tesla. Así que vamos a comenzar para conocer todos los detalles de estas noticias. Bueno gente, como pudieron ver en el título y también en la miniatura, Tesla está trabajando en un vehículo para trabajos pesados y estamos hablando del Tesla Pickup. El dueño de la compañía que muchos de ustedes conocen y también admiran bastante, que es Elon Musk, ha confirmado y también ha ido soltando algunos detalles sobre este fascinante vehículo. El cual confirma a Elon Musk que será mejor que la Ford F-150 y también sería mucho más rápido que un Porsche 911. Realmente sí que este vehículo va a ser bastante rápido. En cuanto al diseño, como pueden ver, este vehículo será muy semejante a vehículos de la compañía Toyota. Como pueden ver, va a contar con un diseño bastante resistente y que también va a ser para trabajos de campo y cosas extremas. Y como pueden ver en la parte de atrás, va a contar con una cabina bastante amplia. En cuanto al precio de este vehículo, Elon Musk afirma en un podcast de que este vehículo lo van a hacer asequible al público en general. Y va a contar con un precio base de $50,000 dólares. Realmente sí que es una gran cantidad de dinero. Y comenten ustedes aquí debajo si vale la pena adquirir este Tesla Pickup. Bueno gente, la siguiente noticia en esta ocasión tiene que ver con Samsung. Y es que esta compañía ha renovado su línea de laptops y ha lanzado la serie Notebook 7. Como pueden ver, cuentan con un diseño bastante fino y muy llamativo. Y se asemeja un poquito al diseño que traen las Notebooks. Y para eso mismo vienen estas laptops. Y es para hacerle la competencia a las computadoras de Apple. La Samsung Notebook 7 cuenta con tres diferentes versiones. En primer lugar, podemos encontrar la Notebook 7 de 13 pulgadas. Luego encontramos la de 15 pulgadas. Y luego encontramos otra de 15 pulgadas, pero que cuenta con tarjeta de video dedicada. En el caso de la Notebook 7 de 13 pulgadas, esta cuenta con una pantalla de resolución Full HD LED. Y también cuenta con una resolución de 1920x1080. También cuenta con Windows 10 Home. Y cuenta con un chip de Intel de octava generación. Además cuenta con una tarjeta de video Intel Ultra HD Graphics. Y cuenta con 16 GB de memoria RAM. Como pueden ver, es bastante potente. Y en el caso del almacenamiento, podemos encontrar dos versiones de 256 y 512. Cabe resaltar que es SSD. En cuanto a la batería, todos los modelos cuentan con una de 55 watts. Y cabe resaltar también que la versión de 15 pulgadas cuenta con las mismas características técnicas de la versión de 13 pulgadas. La única diferencia es el tamaño de la pantalla. Y también la versión de 15 pulgadas que cuenta con una tarjeta dedicada. Esta es una NVIDIA GeForce MX250. Y también cuenta con una única versión de 512 GB SSD. Y cuenta con un slot para expandir esta memoria. Todas estas versiones cuentan con lector de huellas dactilares y también teclado iluminado. En cuanto al tema de los puertos, cuentan con un puerto USB tipo C. Cuentan con dos puertos USB 3.0. También entrada HDMI. También puerto micro SD. Realmente sí que me sorprendió esto. Y en cuanto al tema del precio, las Samsung Notebook 7 cuentan con un precio base de 999 dólares. Y van a estar disponibles para Estados Unidos este 26 de julio. Bueno gente, la última noticia en esta ocasión sí que me emocionó bastante. Y también te aseguro a ti también si eres amante de los videojuegos o de los Battle Royale. Estamos hablando de la versión móvil de Call of Duty. La cual se llama Modern Warfare. De la cual les había hablado en un short news anterior. Y ya aquí, en esta ocasión tenemos la fecha oficial de lanzamiento de este videojuego. Y será este 25 de octubre. Realmente sí que está un poquito alejada esa fecha. Pero vamos a darle su tiempo para ver si este videojuego viene a dar la talla. Un detalle que dio la desarrolladora es que este videojuego tendrá un modo de juego de campaña en solitario. Y sí que suena bastante bien. Y por lo que podemos ver en este trailer. Realmente sí que este videojuego va a contar con unos gráficos que es lo que esperábamos realmente de Call of Duty. Solamente será cuestión de esperar y ver qué tal es la jugabilidad con este videojuego. Comenten ustedes aquí debajo si están emocionados por jugar este nuevo videojuego para móviles de Call of Duty. Así que recuerda dejar tu like, compartir y suscribirte en este gran canal. Ya que prácticamente todos los días estamos compartiendo videos de tecnología. Así que nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete!